Música Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores, no podemos desapercibir ni dejar pasar este tema tan trascendente para la vida del país. Este tema que de aprobarse, los que lo hagan incurrirán en un ecocidio. La fractura hidráulica, como aquí ya se ha referido, está prohibida en muchas partes del mundo, en los países europeos. Y no es cierto que en Nueva York se haya prohibido la fractura hidráulica. Hay una gran ignorancia sobre ese tema. Lo que en la Corte y en los tribunales de Nueva York se decidió, es que los municipios tenían la facultad de expedir permisos o de negar permisos para la fractura hidráulica, que es una cosa distinta. Pero lo que sí es cierto, es que en los estados que se pretende obtener el gas a través de la fractura hidráulica, padecerán un ecocidio, padecerán contaminación, padecerán una gran agresión al medio ambiente. Sobre todo estados como Chihuahua, como Coahuila, como Tamaulipas, como Veracruz, la zona fronteriza de nuestro país, en donde ya van muy avanzadas las gestiones para el uso de esta técnica depredadora, ecocida, denominada fracking o denominada fractura hidráulica. Nosotros presentamos todavía la semana pasada en la Comisión Permanente una iniciativa que prohibía esta fractura hidráulica. No fue motivo de dictamen, nadie hizo caso de ella. La retomamos de un grupo de compañeros del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PT, y la quisimos presentar en la Comisión Permanente porque curiosamente se había extraviado esa iniciativa y aquí volvió a extraviarse. No fue motivo de análisis, de reflexión y menos de incorporación al dictamen. Lo que sucede es que el esquema privatizador de los últimos 26 años solo ha convertido a nuestro país en un lugar de concentración de riqueza, de un país extractor abusivo de rentas económicas y fracturador de estructuras sociales. La visión del siglo XXI que aquí refieren con gran cinismo y arrogancia algunos legisladores y que supuestamente inspira este nuevo atraco a la nación, en realidad es del siglo XIX. Maximiliano de Habsburgo emitió el primer decreto de privatización de los jugos de la tierra en mayo de 1865 y en ese año se dieron 38 concesiones para explotar fundos mineros que por supuesto con la llegada y con la restauración de Juárez en la presidencia fueron cancelados una vez que cayó el emperador. Vendrán después Porfirio Díaz, quien otorgó en 1901 los dos primeros contratos privados extranjeros para explotar el más valioso de los jugos de la tierra mexicana, el petróleo. Se los otorgó al británico Dixon Pearson y al norteamericano Edgar Doheny. Los dos amigos y cercanos a él. Por esa razón, esta ocasión Porfirio Díaz, fíjense bien ustedes, termino presidente, al expedir estos contratos establecía una renta de cinco centavos por hectárea y la obligación de pagar al gobierno federal el 7% de las utilidades cuando las subiera y el tres por ciento a los gobiernos estatales cuando los subiera. Pero ya esta era más avanzada, esta ley de Porfirio Díaz, más avanzada que esta, porque aquí le quitan toda autoridad y le suprimen todo beneficio a los estados. Por esa razón, nosotros creemos que se está retrocediendo más de un siglo. Es una reforma, la que ustedes están aprobando, que con gusto suscribiría y firmaría Maximiliano y Porfirio Díaz. Es verdaderamente lamentable lo que está pasando en este país con la quicencia, con el silencio, con la impunidad con la que ustedes aprueban este acto, el más alto de traición a la patria. Gracias. Gracias.